Bueno, ya en varios videos he estado trabajando con un material que ustedes ya conocen que es el lápiz de grafito sin cobertura de madera es decir que es totalmente grafito es del mismo grueso de un lápiz normal pero sin la cobertura de madera es grafito, en este caso es 8B y desde luego le cubrí donde tiene la marca para no hacerle promoción a ninguna marca en particular la que a ti te guste es la buena pero en este caso este lápiz tiene algo en particular algo diferente voy a explicar esto de manera práctica voy a hacer un ejercicio para que observes en qué consiste la diferencia con los otros lápices sin cobertura de madera que ya he presentado la diferencia con los otros lápices sin cobertura de madera y ya no se ha quedado claro lo que le ocurre se va a hacer cuando se ha quedado en cuenta eso es la diferencia con el escritura que se va a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.